Capítulo 1. Diario de Jonathan Harker. Así comenzó la lectura pública de Drácula, organizada por la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que este año convocó a más de 17 mil personas en 158 sedes, ubicadas en 61 municipios de Jalisco y en ciudades de otros 11 estados de la República. La sede principal fue la Rambla Cataluña y tan solo ahí unas 450 personas prestaron sus ojos y su voz a la obra de Bram Stoker, que resultó elegida para ser leída en voz alta en el marco del Día Internacional del Libro, en una fiesta pensada para los lectores. Nuestra actividad es, por tanto, no solo un tributo a ese maravilloso objeto del conocimiento humano, sino sobre todo a los lectores. Nuestra actividad es, por tanto, no solo un tributo a ese maravilloso objeto de Drácula,